Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeados, todos con paz a montañas, los hombres bien enterrados, cuidando bien al Señor, teniendo doble y vigilado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando. No hay copa con su vida, de por lo que estamos rodeando, de por lo que estamos rodeando. Ollado del quinto y blanco, el contramiento temido Y en la montaña rocosa, se oyen fuertes los ruidos El león, el corona y el rey, ya saben sus enemigos Respeta mucho al gobierno, ya ven sin los pasos Y si los siguen buscando, van a volar chingalazos Muy fácil, no tiene que hablarlo, le van a sobrar al balazo ¡Suscríbete al canal!